¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo lo pinzas? Pasa de una. ¡Ay! ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? pero si por acá no pasa el tren que onda pasamos de una oh ya hermoso pasamos de una otra vez pasamos no porque siempre le fallo de esta me quiere decir oye oye no 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 me la puse un cambio la técnica ir ahora ahora si ahora si a huevo paso de una paso de ay me la llevo este taxi me cago soy el gatito otra vez gatito bonito en realidad elegí un dado pero no sé por qué se eligió el gatito quería ver el dado que efecto tenía y recién me di cuenta que se podía poner en español lo que son las cosas vamos a ver qué pasa por aquí quiero empezar a grabar un juego así por decirlo de android o de la playtor como lo quieran llamar pero en windows se llama la creo que tambien se llama la press pero en windows es casi que no fuck es casi lo dijo asi que todos los juegos que estan en android tambien lo tengo windows y lo puedes cargar bueno y eso asi que voy a empezar a subir los juegos asi no quiero usar esta ya me esta hartando el fucking actor oh mierda use como antiguo de los años pero vaqueros por ahí vamos vamos ahora si este este río es mi archi enemigo no me llevo la fucking corriente bueno los hoy pacman esperes pacman en corris que bueno que esta esto no me quiero morir no me quiero morir no me quiero morir uff cabrón no que bueno que esta me caiga me caiga mozo moz no que bueno que esta esto lo estoy comentando mucho porque hoy para un ipad o la comida vamos pacman tú puedes acá acabo acabando no porque es el hija pacman sería el pac y pacman bueno espero que le haya gustado el vídeo dale like porque me va a ayudar mucho y suscríbete y no te olvides de compartirlo así que no para la próxima que te vaya muy bien y y y